Busca concretar una estabilidad tangible en la industria hotelera de la Riviera Maya en los siguientes meses del 2011, después del estancamiento suscitado durante los dos últimos años a causa del impacto de la influenza y la crisis económica mundial, según destacó Manuel Paredes Mendoza, director de la Asociación de Hoteles de este Corredor Turístico. En el rubro en donde el directivo hotelero sí estimó que existirá un crecimiento, es dentro del turismo residencial de la Riviera Maya. Además, comentó que el crecimiento en cuartos de hotel será de por lo menos un 10%, superando los 38.000 existentes en la actualidad. Creciendo, no en la medida, en el porcentaje que se venía creciendo, yo creo que la tendencia en la Riviera Maya es más hacia una estabilidad en el crecimiento, sin embargo, los números nos indican que a pesar de los tropiezos que hemos tenido en materia turística, como ha sido la crisis económica mundial y el fenómeno de la influenza que nos pegó muy fuerte a nosotros y del cual todavía estamos en el proceso de recuperación, el crecimiento ha sido constante. Paredes Mendoza informó que tan solo en Playa del Carmen existen 32.000 habitaciones, poco menos de 8.000 en Tulum, que son parte de los 350 hoteles, de estos divididos entre el 80% grandes centros de hospedaje y 20% pequeños hotelitos. Esto fue declarado en el marco de la ceremonia de entrega del quinto diamante por quinto año consecutivo al hotel Royal Hideaway por parte de la AAA Internacional, reconocimiento en el cual se califica toda la operación del hotel, las instalaciones, la actitud de su personal, los estándares de mantenimiento y medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!